No, pues se enojan luego. No, pues es con el señor de Tomá para que vean. Aquí estamos con mi paisano que acaba de regresar de sus vacaciones. Allá por Michoacán. ¿Cómo te lo pasaste por allá, Antonio? No, todo mal día, todo mal día. Allá con su jefa, visitando a su jefecita y a su cuñado que lo traía paseando. Ándale pues, hay un saludo a tu cuñado. Saludos, cuñado, saludos. Por acá los esperamos acá en la 94 y Figueroa, acá en el sur centro de Los Ángeles. Para que vengan a probar estos ricos tacos. Uno de Buche y uno de Alpastor. Oh, miren. Estos son ricos tacos estilo Ario de Rosales allá. Miren nada más, qué delicias. Por aquí te esperamos, Teo. Aquí en la 94 y Figueroa. Aquí dile que recomienda tu hermano Juan.